Pero tú sabes actuar. Sé mentir muy bien. Soy cero positiva. Todo sobre mi madre. Un fin de Almodóvar. ¡Esteban! ¡Esteban! Todo sobre mi madre. Un fin de Almodóvar. Las mujeres somos más tolerantes. ¿Qué sí? Somos gilipollas. Porque te fuiste de ese mundo. Todo sobre mi madre. Un fin de Almodóvar. De joven fui camionero. ¿Ah, sí? En París, justo antes de ponerme las tetas, luego dejé el camión y me hice puta. Todo sobre mi madre. Un fin de Almodóvar. Todo sobre mi madre. Un fin de Almodóvar. Tengo de todo. Oye, qué buena ni. Todo sobre mi madre. Un fin de Almodóvar.